Hola, bienvenidos a Cochinando con David y Luis. Hoy, nosotros mostraremos cómo hacer una tortilla española. Para esta comida necesitamos un poco de mantequilla, cuatro huevos, cuatro colcheados de leche, un cuarto de pimienta, tres tomates, un poco de salsa picante, crema agrilla y queso. Es para dos personas, tú y una amiga. En primer lugar, dados la pimienta y los tomates. A continuación, usted necesita mezclar la leche y los huevos en un suenco. Ponga la mantequilla en la sartén. Enciende la estufa a fuego medio. Coloque la leche y los huevos en la sartén también. Mientras que los huevos se consenan, ponga las vegetales en la sartén. Cochina hasta que los huevos estén marrón claro y dele la vuelta y repita. A continuación, agregue el queso. Para más sabor, agregue un poco de salsa picante, la crema agrilla y los condimentos. Hemos terminado. Gracias para acompañarnos. Hasta luego. Así es. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Let's just mix it and see if it works. Oh, it's okay. It's not gonna work. That's not an exciting. We'll just have to start over, I guess. Shoot. Wish I'd thought of that, like, 30 seconds before. Oh, it's weird.